Pero que largo el camino Porque tan de pronto paso Y enseguida de la risa Y en el fondo allí Las horas no se envenenan Cuesta más caminar Pero que hacer sin la vida La vida es andada Se hace cuesta arriba Pero hay corazón El frío de lo vivido Y un momento Al cielo Un paso cada latido Y un cumpleaños Pero no se precisan No te doy sin ir Donde fuera, donde va Cuando una idea se empieza a sentir Y florece nada más Con milagros estar en ti Que sola brilla la estrella Sobre su pedestal Alguien que prenda una vela En la oscuridad Luego despierta solo Cuando se para el reloj Ya no se juntan los malos Pero se ha muerto Todo se ha muerto Todo se tiene encima El futuro no es pero Lo que el profeta imagina A quien, a quien, a quien, quizás No pasa Cuando se apague la aurora Qué sentido despertar Si se termina el camino En la tierra La memoria Y en el aire Lo que el sueña Es que en el presente La resucita A la vida O a la gloria De un milagro Estable contigo A la gloria ¿Qué hizo el hogar? Aplausos Gracias.